Hola, vamos a comenzar con el aviso de seguridad. En caso de cualquier emergencia, vamos a evacuar el seminario y el auditorio con mitades. Esta mitad va a salir por esta puerta y la otra mitad por la otra. Las personas que estén cercanas a las puertas, por favor, nos ayudan a abrir las dos hojas de las puertas. También les voy a pedir que a partir de este momento apaguen sus celulares y que no consuman ningún alimento ni bebida dentro del auditorio. Otra cosa es, las personas que hayan tomado tasas en los seminarios anteriores y que no las tienen vuelto, por favor, al final el momento del momento es el segundo. Hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Paula Soledad Marco Pelli. Ella es investigadora asistente del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores en la Plata Argentina. En la sala de visita aquí en el Instituto de Biología es invitada, entre otras personas me parece, del doctor Alejandro Oseguera. Su línea de investigación es de identificación y determinación de signos de vida de parásitos de peces en ambientes naturales como posibles indicadores de contaminación y en la cultura. Su formación académica, ella realizó un doctorado en ciencias naturales en el mismo instituto que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata y después hizo una estancia postdoctoral en el Natural History Museum, en el National Center for Biosystematics, en Noruega. Y sus estudios en parásitos de peces han derivado en muchas publicaciones, tiene una amplia producción científica, ha participado en varios proyectos de ciencia básica relacionados con este tema y tiene una experiencia docente a nivel posgrado y ha dirigido varios tesis de licenciatura. Sin más, les dejo aquí con la doctora Paula. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y gracias por la invitación para esta charla. Es para mí un honor estar en esta institución y compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenían el desarrollo académico. Hoy les voy a hablar sobre el título de la astronomía y ecología de estos parásitos de peces en la Argentina, que es básicamente mi tienda de investigación, y un poco de las experiencias, estado de conocimiento y algo del futuro o a dónde vamos o al menos hacia dónde queremos ir. ¿Bien? También dividí como vio en la charla en pasado, presente y futuro. Durante el pasado, cuando inicié mis estudios de doctorado, teníamos en la Argentina aproximadamente de monogimeos unas 90 especies reportadas, ¿sí? Simplemente en un total del 10% de la fauna, o sea, de la fauna estícola reportada en nuestro país. O sea, que nos faltaban un montón de operadores por examinar o al menos por registrar a la ciudad. Podríamos dividirlos en dulceaprícolas y marinos. Con respecto a los dulceaprícolas, solamente había tres trabajos. En el río La Plata, en una laguna en la provincia de Buenos Aires, que se llama Laguna de Chacomus, y una tesis doctoral en los lagos patagónicos, cerca de la localidad de Lucha. Y con respecto a los marinos, la mayoría de los trabajos estaban focalizados en marocladas, porque hay un grupo de investigación en parásitos muy importante ahí, y el resto alrededor de la patagónica. Entonces, elegimos para desarrollar este trabajo de investigación, la zona del río La Plata. No sé si se publican, ahora se pueden ver ahí. Esto es la provincia de Buenos Aires, y acá está la descarga de todos los ríos que forman en su conjunto el río de La Plata. Esto sería Uruguay, también enfrente, para acá, más arriba, Brasil y Paraguay. Entonces, elegimos como área de estudio, la que está en el círculo rojo, que es la variedad de San Boracón, que es una variedad de reserva de la biósfera, muy importante, y también es importante porque es un área de cría y de sobe de muchas veces de importancia comercial. Entonces, como hospedadores estudiados, elegimos estos cuatro. La dormina, micropogonia fumieri, que yo creo que llega hasta acá la distribución, la adiós por. La dormina es un pez más marino que de sobra en la bahía, la lisa es bien típicamente visualino, y los dos de abajo, un babebe y un pez de rey, son más de ambiente de agua dulce. Pero toleran estos cambios de salinidad que ocurren en la bahía. Bien, en cuanto a los materiales, lo que hacíamos era pescar en el sitio, trasladábamos vivos al laboratorio, manteníamos en el acuario la menor cantidad de tiempo posible, luego hacíamos una observación en el crezco para ver ciertos caracteres, dependiendo de qué grupo taxonómico estábamos hablando, y por otro lado, preparados permanentes o semipermanentes, también dependiendo de los. Bien, como resultado, más adelante voy a hacer un resumen de los resultados de este trabajo, pero tenemos seis especies de monogéneos, y para destacar, dentro de estos resultados, está que encontramos un Giro de actílido, que hasta el momento solo había una especie de Giro de actílido reportada en la Argentina. Bien. Después, bueno, aparecieron otros auxiliados, tricorinas, un poco también lo que me conecta, esto lo voy a contar, está acá con México. También hay seis especies, una de ellas es nueva, y las otras son primeros deportes para América, estaban reportadas en África y en Europa, y en América no había ninguna de estas especies reportadas. Con respecto a popécodos, encontramos también ahí cuatro especies, de las cuales el racilus atafonensis, que es este que tiene el dibujo acá, y que tengo acá una vista de la geocopía electrónica, también fue el primer reporte para nuestro país. Y una sola especie de Iudinia que ya estaba reportada, simplemente es el registro de un nuevo hospedador. Y esa sería la parte de identificación de las especies. La segunda parte del estudio tenía que ver con la ecología de los monogenios como central y su relación con los otros parásitos, ya que interpretamos que no podíamos entender la ecología de un solo grupo parasitario, sino que están acompañados por otros y la relación que tenían con ellos. Entonces, a nivel de monogenios, lo que se estudió fue la distribución, si había o no competencia intra e interespecífica, si existía una preferencia o debilantia o arco graquial, y si, cómo era la amplitud del licho. ¿Bien? Después en relación con los parásitos y los hospedadores, se analizó la abundancia en relación a la longitud y el peso del hospedador, y la distribución en función de la longitud también. Y un tercer nivel sería la relación que existe de los parásitos con los parámetros ambientales. Por un lado, parámetros físico-químicos como temperatura, oxígeno disuelto, salinidad, conductividad, IPH, y por el otro lado, si existía una estacionalidad, ya que había algunos trabajos que hablaban de una marcada estacionalidad en monogenios. Bien. Acá resumí brevemente los resultados más importantes. Como ya les dije, había 6 especies de monogenios, 3 eran 9, así que 4, solo 4 operadores, algunos ya estaban examinados. El primer registro en Argentina y un operador para obsonifíbula, nipocli y microtilides a los mucilos, que son los más venidos. Después, el primer registro, como les comenté, en América, de las glicodinas y una nueva especie, el primer registro también para Argentina de COPECOR, y como resultado de los más importantes de la parte de ecología, así que no había asociaciones intraspecíficas, pero sí, de todos los monogenios analizados, solamente el que estaba en la lista, que es el dioporosoladensis, cuando está en conjunto con las glicodinas y el coquecodo, disminuyó, ¿sí? su abundancia disminuyó con el factor de condición. Y, por último, y quizás uno de los resultados quizás más abarcativos, es la similitud en las comunidades ectoparasitarias fue baja, o sea que no había mucha repetitividad en las comunidades, ¿sí? Por lo tanto, no podía establecer demasiados patrones de desarrollo. Hay como dos corrientes, una que dice que puedo predecir la comunidad de un parásito en tal tamaño y otra que dice que no hay una estructura determinada. Entonces, si yo agarro un pez de un tamaño determinado, no siempre voy a encontrar lo mismo. ¿Bien? A partir de estos son los resultados que para mí fueron más relevantes, sobre todo aquel que les comenté de el primer gilodactilio o un gilodactilio luego de que al hacer el análisis solamente teníamos uno reportado. Entonces, mi pregunta a partir de eso fue, ¿qué pasó? ¿Nosotros realmente tenemos solamente un gilodactilio en todas las preces? ¿O estamos realmente haciendo algo mal? ¿Por ejemplo, buscar mal? ¿O no sabemos cómo manejar las técnicas de investigación? Eso me llevó a averiguar un poco más y por eso me conecté en la segunda parte con el grupo de un grupo de investigación que tiene alta tradición en el gilodactilio que son parte del Museo de Historia Natural de Noruega de Osto y entonces realicé ahí una investigación sobre todo para aprender las técnicas y ver cómo se manejaba ya que debido a que teníamos uno solo reportado no teníamos especialistas en ese grupo. ¿Bien? Entonces, el proyecto se trató específicamente de hallar nuevas especies de parásitos en colecciones de peces que estaban depositadas en el museo. Acá tengo un resumen de dónde provenían todas esas muestras que después analizamos. Como ven, la mayoría proviene de Estados Unidos después tenemos un gran porcentaje de Australia y también tenemos como para remarcar un gran porcentaje que es este que en rojo está acá que provienen de la Antártida. Aquellas expediciones de hacía 100 años o 200 de los noruegos hacia la Antártida capturaban peces y las depositaban luego regresar en el museo. Entonces, además de eso se hizo un trabajo de restauración de la colección porque lo que teníamos que hacer obviamente para examinarlos era sacarlos de su frasco original con mucho cuidado con piezas de colección hacer un recambio del alcohol la mayoría estaban en alcohol y luego volver a sellar y en algunos casos renovar la etiqueta y en otros mantener la etiqueta original. ¿Bien? En algunos casos teníamos mucha suerte y encontrábamos peces en este estado que sería casi como una muestra fresca y en otros casos teníamos cosas como estas. nos pasaba que por ahí teníamos la etiqueta con suerte estaba elegible podíamos decir que especiera pero lo poníamos en el alcohol nuevo y se deshacía todo. Muchas veces el resultado no solo de la antigüedad de la muestra sino de la mala ficación como les contaba muchos de ellos son de expediciones o hacia el norte o hacia el ártico o hacia la tártida y muchas veces pasaba que en esos viajes largos se quedaban sin alcohol sin fijador entonces estaba documentado que fijaban en otros tipos de coles como wiki o lo que encontraban por ahí en la bodega incluso en alguna se sentía sabíamos enseguida cuando no era el alcohol original porque sentíamos como un dulzor y tratábamos de que no evapore mucho para no que nos guste a nosotros y no terminamos todos mal pero bueno más o menos a pesar de por ejemplo con ese tipo de maestras en algunos casos pudimos hacer la identificación de especies en esperadores que estaban depositados hace 100 años por ejemplo lo cual estaba para mi me pareció muy interesante poder rescatar sobre todo en las muestras que provenían de las cercanías de Noruega porque ellos tienen un gran problema con el chilo de alquil y el auxalaris que tienen infestaciones masivas en los ríos entonces hay un esfuerzo por erradicar este parásito y lo que quieren hacer es ver bien de dónde cómo era su distribución ancestral y cómo termina siendo la actual para poder establecer estrategias un poco más marcadas de control ¿bien? muy bien luego de eso y con en relación a lo que vimos en la Antártida ahora me voy a saltar a algo que tiene mucha de hecho o si si quiere durante después de la postdoc entré como investigadora a un una fuerza creo que ustedes tienen algo parecido algo como la prefectura naval la armada tiene aquella institución de hoy que militar en el nuestro policial pero es una cosa así que es la encargada de cuidar las fronteras a nivel marítimo y también la parte de contaminación o actúan los eventos de contaminación cuando hay un un buque que pierde petróleo por ejemplo la autoridad encargada de hacer esa contención es la prefectura naval bien y ustedes dirán bueno pero que tiene que ver la prefectura con la colección está en un barco de investigación que era antiguamente de nuestro consejo nacional de ciencia y técnica y luego fue donado a la prefectura con la premisa de que tenía que mantenerse como investigación prefectura lo toma y toma también el desafío de una institución que actualmente necesita acercarse de alguna manera a la ciencia bien y eso abrieron un concurso en el cual la prefectura de la ley así que estuve participando dos años de campañas antárticas haciendo investigaciones en general sin prestarle demasiado énfasis a los parásitos siempre en el fondo había algo de búsqueda ahí pero yo tomaba muestras para todos los grupos de investigación y coordinaba un poco la tarea entre la estructura del funcionamiento del barco todo lo que era la tripulación y los investigadores que subían para hacer sus investigaciones así que bueno ahí tenemos algunas fotos de las dos campañas antárticas y acá tenemos también algunos ejemplos de las muestras que tomamos durante esas campañas esto el mapa que está arriba este mapa tiene marcada la derrota del buque y durante esa derrota hicimos más o menos 15 estaciones repetidas en los dos años tomando parámetros físico-químicos y además tomando nuestras de peces de grill que era una de las investigaciones principales que llevaba el barco después de eso volví al centro de investigación al laboratorio de parásitos y pesas de músicos a retomar y plantear un poco la idea de identificar las especies y aquello que nos faltaba conocer hay mucho que considero que nos falta conocer de nuestra ponga parasital entonces un poco del estado actual del conocimiento de los sectos parásitos que tenemos en la Argentina el número de especies no se se acuerdan que al principio mostré una diapositiva que tenía unas 90 especies ahora esto fue una revisión que hice la última semana el número subió a 115 y socos tampoco tenemos demasiado registrados unas 5 especies algunas están en discusión 33 escopecos 10 especies de tricodíneas y seguimos solo con un filo de artígrido reportado para nuestro país o sea ninguno de los grupos de parasitólogos que se dedica a peces todavía ha podido reportar otra especie nueva bien con respecto a la ecología más o menos tenemos 1 a 23 papers conectó parásitos en 43 especies hospedadoras y la mayoría de los trabajos se refieren a comunidades parasitarias algunos con identificación de estos sobre todo los que están relacionados con el norte de Brasil y hasta el centro de Argentina después tenemos algunos con cómo cambia la fauna parasitaria con respecto a la autogenia del hospedador algunos con la relación con los factores bióticos perbióticos y la mayoría son de distribución muy pocos de ellos se especializan solo en estos parásitos la mayoría están incluidos dentro de toda la fauna parasitaria bien este es un poco el proyecto que estoy llevando a cabo ahora que es de la diversidad y ecología de los monogéneos y otros extroparásitos de peces y tiene como objetivos principales ampliar el conocimiento de los monogéneos y otros extroparásitos en el escuario del río de la alta y además determinar si hay variaciones en los distintos índices ecológicos a nivel población y a nivel comunidad teniendo en cuenta también nosotros estos parásitos algo que pasa mucho en los trabajos que leí es que solo se enfocan en un grupo parasitario y no toman a la comunidad natural sobre sobre todo esta relación o que es lo que pasa con los monogéneos y los otros parásitos franquiales teniendo en cuenta gradientes de esa alimidad y temperatura a ver cómo se ajustan si es que hay cambios en relación a la salinidad a lo largo del estuario o no y si hay cambios también en relación a la temperatura bien esto es un poquito de los resultados tenemos hasta ahora 18 especies de monogéneos registradas en 15 hospedadores vuelven las trigoninas vuelven y vuelven este es un caso donde tenemos encontré dos especies y una de ellas es nueva y en este en el caso de Llencia un pez que comúnmente se colecta y se hace el análisis parasitarios encontré una especie nueva que tampoco había sido reportada bien con respecto a la parte ecológica de este estudio que estamos llevando a cabo ahora planteé para analizar un modelo de línea generalizado donde quería ver si la abundancia de los monogéneos podía ser explicada por factores como la estación la estación del año ¿no? el año decide el mostreo la temperatura el pH la conductividad oxígeno la longitud del esperador y la presencia o ausencia de otros parásitos ¿bien? una vez que hice este análisis si bien alguna de las variables me dieron significativas yo creo que el análisis no es de todo válido porque solamente el modelo explica el 14% de la variación total de los monogéneos ¿sí? entonces este modelo no se ajusta demasiado bien a lo que está pasando en la realidad creo que el problema está en que la abundancia y la distribución en la distribución de los monogéneos tengo muchos casos de operadores que no tienen monogéneos o sea tengo una distribución con muchos ceros lo cual hace que un modelo lineal no sea útil para describir sino que tenga que usar otras estrategias por ejemplo lo que se llama o le llamamos nosotros un modelo inflado en ceros ¿sí? esa va a ser la segunda parte del análisis cuando tengo demasiados ceros en mi distribución otro de los proyectos que estamos llevando a cabo en este momento este es a nivel de todo el laboratorio donde cada uno de los especialistas participa con su grupo es el de ecología parasitaria de precios anuales seaquilis en Argentina estos operadores la mayoría de ellos viven en chacas temporales al costado de las rutas de los caminos y sí o sí dependen hay algunos que se dice que no pero la mayoría dependen su supervivencia de que el charco se seque totalmente o sea necesitan sí o sí pasar por un periodo de sequía para poder desarrollarse nuevamente el próximo año cuando vuelve la época lluviosa ¿sí? entonces decíamos bueno si el charco se seca el peinó está queda solo el huevo enterrado en las profundidades o en la superficie es lo que queda del resto del charco seguramente no deben tener muchos parásitos ¿no? como hace para sobrevivir esa población si un charco se seca y se aísla totalmente bueno contrariamente a lo que pensábamos hallamos varios parásitos la mayoría de ellos son estadios larvales o estadios intermedios lo cual sugiere que los peces están actuando como operadores intermediarios en muchos de los ciclos de vida que ocurren en la región ¿sí? y como particular para destacar del grupo que estoy trabajando yo es que aparecieron tricodinas ¿sí? otra incógnita que se nos generó como hacían estos otros auxiliados si los operadores no están más el lugar del sitio se seca como hacen para sobrevivir y aparecer al año siguiente ya llevamos tres años más o menos de mostreo serial en estos ambientes bien es una problemita que todavía hay algunas ideas de que estos las tricodinas podrían tener una diapausa o sea esperar estar en estado de huevo en el ambiente pero todavía no está derrobado nadie encontró el estado es como la idea de decir bueno ¿de dónde surgen? ¿de dónde surgen? ¿de dónde surgen? ¿no? ¿de dónde surgen? ¿no? ¿no? bien un caso además que esto que está incógnita que se nos generó con este tipo de ambientes es en especial el de esta especie que encontramos en Australia de Yoti que es una de las esperadas que nos muestramos de Pins encontramos esta especie bueno hicimos con mucho esfuerzo la ADN y nos dio ahí cercano a otras especies bueno nos fijamos bien perfecto pero la taxonomía tradicional la identificación de especies está basada en un esquema de varios vasos de 1989 y está basada en medidas lineales bien lo que veíamos en las muestras porque además no es que tienen una tecodina 10, 100 tienen miles están llenas entonces eso nos permitió hacer una observación de muchos preparados y ver muchos individuos es que existía mucha variabilidad dentro de la especie o sea entre individuos como pueden ver acá pero además fíjense que acá también hay mucha diferencia entre un ventrículo y el otro piensen si yo simplemente tomara como la única medida la longitud total o sea desde acá hasta acá este me daría una cosa y esto me daría en el mismo individuo el doble el triple capaz bien entonces y ahí surgió bueno qué tan fiables o qué tan buenas son esas medidas lineales para discriminar una especie para identificar especies yo sé que las puedo caracterizar y que me sirven de otra manera pero realmente puedo confiar en ellas 100% o necesitaría además del ADN otro tipo de medición de la forma y de ahí surge la morfometría geométrica bien seguramente saben que hace unos cuantos años empieza a surgir con más fuerza sobre todo entre los paleontólogos se usa mucho pero tradicionalmente lo que se usa es la morfometría que está en relación con la ubicación del ANMAR o sea que compara la ubicación de ciertos puntos específicos que tienen que ser homólogos entre sí esa es una condición muy importante para que pueda ser el análisis ¿qué me pasaba en las tecordinas? todas las especies si yo quería comparar especies no tenían la misma configuración un ejemplo de eso puede ser el que vemos acá en el campo de Gingos es que yo podría poner puntos como estos pero no todas las especies mantienen ni siquiera tienen esta hendidura acá o sea que este punto en otra especie me desaparecería no podría hacer el análisis entonces a partir de ahí empezamos a buscar otras opciones y encontramos que existe también para describir la forma matemáticamente lo que he denominado el análisis de Fourier este análisis tiene en cuenta una descomposición en armónicas acá vemos en el ejemplo cuanto más armónicas voy agregando a la función más cercano va a estar a describir la forma fíjense el primero que sería describo mi forma con una sola armónica es un círculo directamente no me serviría para describirla el segundo ya se deforma un poquito más el tercero cada vez se va deformando así más o sea que a medida que aumento el número de funciones armónicas voy a ir ajustándome a describir las formas entonces en este tipo análisis lo primero que tengo que hacer es eso es ver en realidad lo primero que tengo que hacer es hacer un esquema de los ventículos acá tengo en la primera figura la primera fila corresponde a la especie que yo estaba intentando describir ve que existe una gran variabilidad en la forma casi que podría ser cada uno una especie diferente y después tengo los esquemas de los ventículos con el cual las compare para eso para llevar a cabo el análisis utilizo un paquete de verde que se llama MOMOS que toma el esquema y dispone sobre él sobre el borde sobre el contorno una serie de puntos equidistantes y en base a esos puntos que pone el programa voy a generar las coordenadas al igual que generaría las coordenadas tradicionales en el análisis de Landmax una vez que el programa toma y hago el análisis lo primero que obtengo es un gráfico de este tipo donde tengo el poder o de que manera está mejor representada la forma en base a el número de armónicas acumulados de esta manera entonces acá también se ve una forma gráfica representada porque con una armónica tendría un ovalo a medida que voy aumentando las armónicas voy llegando a describir la forma ven que en cada última línea entre 16 y 20 no hay diferencia en cómo se ajustan a las formas yo diría y en base a esto que con 10 o con 8 ya podría describir la forma perfectamente al final del proceso matemático lo importante para mí es luego de tomar esos puntos tomar coordenadas hace algo muy parecido a lo que hace el análisis tradicional con Landmax es armar un análisis de componentes principales de ahí elige cuáles son los mejores o con cuál es el mismo número de componentes principales para representar la variación y en base a esos componentes principales se viene a un análisis indiscriminante ¿sí? si veo en el primer si veo en el primer grupo en el primer gráfico perdón podría interpretar que no hay como una diferenciación muy marcada en que no existen grupos aislados de las especies ¿sí? sin embargo además de generar este gráfico lo que se genera es una tabla lo que se llama la tabla de confiabilidad es decir de las especies que yo tengo ¿cuántas realmente según el análisis pueden ser clasificadas como esa especie? por ejemplo para el primer caso que es el caso de la especie que yo quería describir tengo un 71,39% de especies o de individuos correctamente clasificados es decir que yo los clasifiqué como Tricodina Bellotti que es el nombre que finalmente le puse y realmente son Tricodina Bellotti o que el análisis los clasifica como Tricodina Bellotti y según lo que yo le indiqué al programa son Bellotti ¿bien? fíjense que en este caso me da bastante bien porque lo que yo puse como Tricodina en la segunda línea como Tricodina para el Tata para el Tata perdón en un 95% tengo una clasificación correcta en el 92% para C-O-T-O-T-O-T-A-T-A y la que baja un poco es Heterodentata ¿sí? lo cual para mí no resultó tan sorprendente porque esta especie justamente le pusieron Heterodentata porque existe una gran variabilidad en todas las poblaciones que encontraron ¿sí? entonces quiere decir que la variabilidad interna es muy grande ¿bien? bueno ahora voy a pasar a otro tema que es otro de los proyectos que estamos desarrollando este es el ensamble para citar entre empresas de la familia así como indicadores geológicos de la biodiversidad de la salud ambiental este proyecto también es a nivel de todo el laboratorio así que intervienen los que trabajan poniendo padrecitos también y se desarrollan por suerte en la provincia de misiones más cerquita de la catarata de Iguazú así que durante el mostreo por suerte tenemos la fortuna de estar en lugares cercanos a como creen las ¿bien? este ¿por qué surgió Azabaí además de que el lugar es muy lindo? porque existen la fauna de peces en sí era bastante poco conocida no estaba bien documentada entonces los histiólogos decidieron ir ahí y a través de los histiólogos nosotros a tratar de ver qué había en esas especies que no se conocían no sabían si iban a encontrar especies nuevas o no pero sí que era la fauna que no estaba documentada para nuestro país sobre todo que están muy cerca de la zona de Brasil y en Brasil sí hay mucha documentación sobre estas especies entonces aumentamos un montón el número de especies analizadas y también encontramos un montón y por supuesto volvieron a aparecer las tricolinas estas son desde reciente una campaña que volvieron la semana pasada sí la semana pasada mis compañeros así que todavía esta especie está en análisis la vamos a ver muy bien otro de los proyectos que también estamos siguiendo es el de parásitos en organismos de importancia comercial empezamos con peces y después me fui un poquito para otro lado porque tú querés el primero o sea la primera es mirad el combustible por ser que hay a ver ¿no? no sé qué apreté ¿eh? vuelve y vuelve vuelve bueno también dale cuenta que arregla productores del de abajo el primero tiene que ver con productores de la agricultura hay un grupo gracias hay un grupo importante de gente que cultiva en acuarios de piscos y que son bastante caros lo que empezaron en el control es que las poblaciones diezmaban entonces requitieron a nuestro laboratorio algunas muestras ah bueno gracias entonces también estamos elevando además de con los productores digamos para acuariofilia también tenemos otra línea con productores que trabajan con especies de importancia de consumo ¿si? y después en colaboración con gente de Brasil también vemos vimos estamos viendo la fauna de picodinas en este caso en la rana toro que es una especie que se cultiva y en esta especie que es la amazonas que es el de la paima que también tiene picodinas esta tiene como ven la dificultad del mostrero ¿no? en vez de vamos un poco al futuro o hacia donde creo yo que deberíamos ir por lo menos en nuestro grupo de investigación por una la taxonomía integrativa ya les hablé un poco de el tema de tener en cuenta caracteres morfológicos como bien la morfología tradicional pero no quedarme en eso sino tener en cuenta otras alternativas y buscar un poco soluciones a nivel de ADN molecular y de otros métodos como son los de la homofometría geométrica después buscar para el análisis del tipo ecológico una alternativa al modelo lineal generalizado algo como que podría ser el análisis con un modelo inflado en cero y algo que queremos aumentar y promover desde nuestro laboratorio son las colaboraciones con otros países en este momento tenemos como ya les dije con Brasil colaboración con algunos análisis con Uruguay Chile Ecuador México y además de eso porque las colaboraciones también por supuesto necesitan financiamiento nada de la ciencia no es gratis ni acá ni en el mundo entonces yo sé que ustedes tienen programas de movilidad por el postgrado y tienen algunas alternativas pero lo busqué desde el lado de Argentina y dije bueno si yo quisiera que alguien de México viniera ¿qué alternativas tengo? ¿qué posibilidad de fin? me metí entonces en la página del Ministerio de Educación que es donde pertenece nuestro Consejo de Investigación y encontré para mi agrado 14 opciones de opciones de becas entre México y Argentina algunas son exclusivamente de otras disciplinas por ejemplo sociales pero me pareció llamativo nunca había visto con un país tanto y de camino la historia es que hay que buscar además nuestra universidad la Universidad Nacional de La Plata es una es parte no se ve incluyente es parte de una red de universidades donde también está la UNAM que favorece el intercambio y como hay un convenio entre universidades también podrías hacer por esa vía por la oficina de relaciones interiores y por último las becas que ofrece CONICET nuestro Consejo Nacional de Investigación también podrían realizarse para más que los hay unas que son especiales para latinoamericanos y otras las que se abren al llamado común que también podría presentarse mexicanos o de cualquier país de Latinoamérica al menos no sé si no conozco bien de otros países pero si de Latinoamérica que va incluso en nuestro instituto bien que se ha presentado este tipo de becas y las pasa a la muy bien bueno pero gracias gracias por la atención Tenemos el tiempo para darles preguntas. Ellos en la zona de desierto de México lo que hacían era tomar muestras con nucleadores de cosas exotemporales. Lo que viven es que había un montón de nematodos con estos nucleadores. Y a lo mejor sería una bonita alternativa para justo este proyecto que estás haciendo. Sí, la idea sería un poco esa. Lo que hemos hecho, no tan sistemáticamente, sino un poco para ver qué pasaba. A ver si nos salía algo, estábamos turba de 20, 30 centímetros. Y dejarla, hacerle pasar el periodo de sequía durante dos o tres meses. Y después llenamos con agua tratando de evitar lo que sería el círculo de... Y bueno, salieron algunos peces, pero todavía no falta. Quizás es una buena idea hacerlo más sistemáticamente y con nucleadores para tener bien... la profundidad a la cual estamos trabajando. Quizás le hicimos una idea, bueno, a ver... con una pala así, más o menos, a ver si pasa algo, si vive algo o no. Sobre todo, a mí me interesa mucho esa parte, para ver si encuentro ese estado de las que podrían... Y explico, si apodo, si todavía no, si encuentro algo, ¿no? Y en ese sentido, se quería preguntar, también asociado a esto. Hay algunos ejemplos en donde han hecho, por ejemplo, pruebas de biopreservación en hemátomos, ¿no? Donde mantienen cultivos y los mantienen reservados o incluso los mantienen bajo ciertas condiciones de desecación. No sé si esto es un cultivo de tricodinas. No, no, todavía no. También es algo que estamos intentando hacer, pero todavía no hemos tenido resultados. Sería algo que nos facilitaría mucho ciertas cosas, sobre todo cuando tenemos infecciones mixtas. Se nos complica el tema de analizar la arena. Entonces, estaría bueno llegar a los desarrollos. Lo que pasa con las tricodinas es que hay muy pocos investigadores que trabajan con ellas. Y no se comportan igual que el resto de los ciliados de la Biblia. Y tampoco igual que el resto de los cetoparásitos. O sea, un gran inúgencia lunar es que, entonces, el cultivo y las técnicas, que hemos probado con otras técnicas parecidas a las que se usan en el prólogo, pero hasta ahora no hemos tenido un resultado positivo para ellas. Y la última ya es de... Perdón. De motería doméstica, perdón. Ya me quedé con el trófano. Pero es que es como concreto. Si pudiste detectar algún tipo de plasticidad. Sobre todo me llama la atención asociada a la taxonomía. No aplicamos el análisis en demasiada profundidad. Ahora solo fue el sol en este caso. La idea es seguir, aprovecharlo para identificar estesis y también tratar de usarlo para identificar otras poblaciones diferentes, por ejemplo. Tratar de ver si existe variabilidad en una población. Y, incluso, con los kilis nos pasa que tenemos picodinas que yo creo que morfológicamente es lo mismo. ¿Sí? O sea, en diferentes especies de kilis tenemos, según mi criterio tradicional morfológico, la misma especie. ¿Bien? Entonces, en la segunda etapa de ese análisis, lo que quiero hacer es ver si el ADN me respalda y si la búsqueda geométrica me respalda. Si me respalda en esas dos, sí. Podría ver si es la misma especie y si tengo diferencias poblacionales. O no, si tengo ahí una ensalada que no sé qué es, que es probablemente de eso. Gracias, Paula, por la presentación. Yo tengo una duda, con todos los datos que nos presentaste, si no le están dando algo de importancia a la parte biográfica. O sea, Argentina finalmente, con esa distribución que tiene Nuestra América, nos mostraste ambientes totalmente congelados en el Patagón. Y luego, esta zona más que la de Brasil, la de Amazonas. Entonces, no sé si en términos de composición de la fauna del general de mitos o de parásitos, que es lo que tú trabajas, siempre hizo diferencias así radicales en la composición en los peces, demás tipo caracidos y melógenos en la parte más que la de Brasil, o en los que están más hacia la patagón. No, no hay trabajos reportados hasta ahora. Creo que el tema que Juan hizo de hacerlo a nivel geográfico sería súper interesante, sobre todo comparando con Brasil, que hay muchos trabajos de parásitos, es que, en nuestro caso, los parásitólogos, o los grupos de parásitólogos, están divididos y enfocados en cierta área. O sea, no hay como una visión a nivel biográfico, a nivel de toda la Argentina. Nuestro grupo, inicialmente, se centró que estamos en la plata, en los ríos de la plata cercanías. Ahora estamos como empezando a expandernos, a perdernos, perdón. ¿Por qué? Porque somos más investigadores que nos incorporamos al grupo de trabajo. Pues hay otro grupo grande en Mar del Plata, que trabaja con peces marinos, y también lo hace un poco local, quizás él sí, a nivel marino, tiene algunos análisis desde Brasil hasta la Patagonia, sobre todo en lo que es discriminación de esto, basado en la fauna parasitaria de algunos peces. Quizás ese es el que más se relaciona con la parte biográfica. Pero esto es como que está circunscrito a una guía determinada, y no hay como para, en ningún modo, de ver un enfoque más general, o de ver un patrón de distribución dentro de esto. Gracias. Es un desafío. Para la próxima que nos unamos más y compartamos más información con nosotros. Doctora Paula, muchas felicidades. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y yo tenía una inquietud. Primero, como podemos presumir, nosotros conocemos a gente de la Universidad de La Plata, y son parasitólogos. Y entonces, cuando tú nos planteas eso del estudio de los ectoparásitos, nos parece sumamente importante. Sin embargo, yo quisiera que nos dijeras qué tipo de relación, ahorita los bozaste, qué tipo de relación tienen con otros investigadores de la misma universidad que trabajan este campo. Porque tú mencionaste en tu exposición que, bueno, hacia el futuro, hacia el futuro, ¿quién? Tú, tu laboratorio, o los investigadores argentinos, ¿no? Por la... Me gustaría que todos, ¿no? Pensáramos como... Bien común, si se quiere. Sí. Dejen de ahí compartir información. Estoy segura que lo que se muestra en otros laboratorios, quizás me sirva a mí, y lo que yo muestro también me sirva a otros. Hay algunas colaboraciones, en las que estamos, digamos, pero no quiero que se quede con la idea de que no nos hablamos, porque estamos peleados, no es así. De hecho, mi co-director de Mar del Plata, así que con ese grupo tenemos relación fluida. Pero quizás... Estaría bueno que formalmente haya una estrategia de colaboración entre todos los panelistas, de hacerlo formal. Hasta ahora se hace un poco por vía de, bueno, yo sé que está trabajando tal, a pesar de que tenemos congresos y todo, creo que todavía nos falta un mismo. Sí, sobre todo, este... A partir de un interés... Yo, por ejemplo, desconozco la... Por ejemplo, la pesca comercial de Argentina, tanto continental como marina. Sin embargo, lo que... Cuando tú pusiste ahí el futuro, a lo que tiende a nivel mundial, te lo quiero comentar, no porque yo lo diga, sino porque lo han dicho gentes que tienen mucho conocimiento al respecto, es, este... Tendemos a obtener menos biomasa de peces de los medios naturales. Y como podemos sustituir, es cultivándolos. Y cualquier aspecto que tienda a afectar el crecimiento y producción de esas especies, pues es importante con respecto a lo que tú y todos los investigadores argentinos pudieran aportar. Sí. Para su, digamos, riqueza potencial en el cultivo de las peces que ustedes consideran importantes o de importancia comercial. Claro. Algo con respecto a eso que yo creo que no se había desarrollado todavía es porque la agricultura en Argentina todavía no es algo fuerte. Nosotros cobramos mayormente carne. Está bien. No es lo principal. Y diría que... 50 y 50. 50, un poco menos o menos. Y 50... Bueno, no. En fin, cualquier cosa. Entonces, como no es un producto del inesticio esencial, no había un gran desarrollo de la agricultura. Hace unos... Entre 5 y 10 años, el gobierno de la zona noreste, por la zona de Misiones, Corrientes, formaron un consorcio para apoyar a productores locales, a las familias, que querían producir especies, aprovechando que la temperatura en esas áreas permitiría el desarrollo de la agricultura al aire libre. ¿No? No necesitaría mucha infraestructura. Hablamos de familias que por ahí tienen otro desarrollo, como yerbatero, por ejemplo. Tienen terreno y podrían hacerlo. Entonces, se los instruyó... Perfecto. El problema es que el consumo sigue siendo insuficiente. Entonces, como no hay tanta demanda, las garantías, o sea, a la persona creo que no le conviene demasiado... No lleva mucha inversión en cuanto a tecnología, por nada en ninguna cosa, pero sí inversión de tiempo en el desarrollo de... hay que separar peces, tenés que todo el año estar encima de ese cultivo. Entonces, si bien alguno se mantiene, yo creo que ha ido decreciendo un poco ese tipo de prácticas. Por eso nosotros tratamos de enfocar las dos opciones. Lo que es acuario-filia, que hay sí, hay muchos fanáticos de los acuarios, y la producción-filia. Y algo que nos parece fundamental, sobre todo, es el tema de las especies invasoras. O sea, primero no sabemos qué tenemos todavía del todo, pero si hay introducción de especies para el cultivo, por ejemplo, tilapia, que no había hasta hace 10 años, ahora existen de bordes, bordes de descuido, y bueno, no sabemos hasta dónde va a ser, qué va a pasar. Entonces estaría bueno, tratar de enfrentar el problema y ver qué tenemos ahora, para poder después, más adelante, si encontramos más verde, bueno, sí, esto ya lo teníamos, no, esto vino de acá, hacer un seguimiento de por dónde, por dónde fue la infección. Es como que está todo para mí para desarrollar, hay un montón de cosas que son súper interesantes, y algunas necesarias. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, muchas gracias por el seminario, y quiero hablar también de que tu profesor, está ligado al doctor Aguilar, de la Faculta de Ciencias, y bueno, me da mucho gusto que estés acá. Y yo quisiera que nos contaras un poco cómo está la taxonomía sistemática de las tricodinas, en qué, como en qué estadio, la cual ya se ubica, si simplemente está empezando, y ya se podría detectar si son especies invasivas, porque me llamó la atención que al principio ustedes se habían encontrado, que había seis estériles de tricodinas en el principio, y que eran los primeros registros en Argentina, y que sólo se habían registrado en África, o algo así. Sí. Entonces, no sé si es una distribución natural, o qué interpretación era de eso, o si está standing, en posibilidad de decir algo de eso, o en qué estadio está. Está al inicio, o menos, diré yo. El problema es el grupo de pedazos, las tricodinas. Hay muy pocos investigadores que se dedican, o que llegan hasta a una identificación de especie. No porque la técnica sea complicada, creo yo, la técnica no es complicada, pero complicada es la obtención de esas imágenes que vimos ahí. Entonces, por lo menos, por los parasitólogos que yo he hablado, la mayoría veo un ciliado y dicen, no, esto tendría que ir, no sé. No, no, no. A mí me pasó que, por fortuna, mi director es más curioso, y la primera que encontramos, en realidad, la encontró a él, y fuimos a fondo, digamos. Teníamos dos opciones. La ignorábamos como hace el resto de personas, o nos metíamos así. Entonces, tenemos muy poca gente trabajando en ese proceso. Uno es el de África, que es la doctora que enseñaba el esquema que presenté sobre cómo se tomaban las medidas, a partir de ese sistema que hizo el estudio de las tricodinas. Otro grupo un poco más grande está en China, y después México y Argentina. Y así como, bueno, Brasil, con el investigador que me contacté ahora, tiene algunas artesias más, pero yo creo que deben tener muchas más de las que tenemos reportadas. Para mí, es como un grupo secundario, como que no tiene importancia. No hay investigadores tricodinólogos como tales todavía, salvo los grupos que... Ni siquiera yo, yo empecé con EGENEOS, y bueno, mi codina me fueron apareciendo y viniendo, y me quedé porque es un grupo que me gustó. Me llamó mucho la atención. Así que... distribución y filogenias y todo eso, todavía falta, pero muchísimo. Por eso. No, no, no. Hay filogenias moleculares, pero nos faltan muchísimas especies. No sé si... El árbol más complejo, no sé si llegan a 50 las secuencias del Shiba. Más de eso no hay, y sabemos que hay muchas especies más. Y muchas por descubrir que no. Está todo como por empezar. Ah, bien. Gracias. Y acá en México, unos comentarios, hay un par de minutos que también es... Acá en México? Sí. En la semana que viene, me voy a Jalapa, al BINECOL, a un curso de morfometría geométrica. que va a ser un poco más la morfometría tradicional, pero quiero ver algunos aspectos que también se pueden aplicar en la morfometría de Fourier. ¿Sí? Y además estoy en contacto con el grupo que trabaja con Giro de Arquíbridos. Eh... Así que voy a tratar de ahí establecer algunas conexiones. Ya conozco a los investigadores, pero quiero ver si podemos, más formalmente, establecer unas estrategias para tratar de identificar los Giro de Arquíbridos que venimos encontrando. Y, eh... Este, a ver cómo seguimos en eso. Aprovecho que están allá también, personalmente, y muchas razones. Gracias. Muy bien. Se nos ha terminado el tiempo de preguntas, pero les invito a seguir conversando con Paula en el momento del tiempo. Muchas gracias a todos por habernos. Aplausos. 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 Gracias.